Esta canción en especial para mi familia, para mis amigos, los kassianos, con mucho cariño. Y aquí hay que involarse. Y aquí hay que involarse. Y aquí hay que involucrarse. Hay que involucrarse. Tanto tienes, tanto valen. No hay quien me lo contradiga. Si eres pobre y sin dinero, eres barco a la deriva. El rico él siempre manda, es el que chica, es el que habla. El pobre que obedece, el que escucha y el que calla El rico del invierno tiene su calma caliente El pobre en su silencio pasa frío y no se muerde Y es que tiene mil problemas que afrontar el día siguiente Hay quien nace con estrellas, yo quien nace inestrellado Hay quien vive y no trabaja, y hay quien mujer trabajando Tanto tiene, tanto vale, no hay quien me lo contradiga Si eres pobre y sin dinero, eres parco a la deriva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!